Si yo me siento que mi objetividad puede estar en riesgo, yo anunciaría impedimento. Pero a la Corte puede llegar temas como a la sala penal en esos casos y en el Pleno pueden llegar temas de amparo. Pero hasta ahora nosotros hemos conocido muchos temas que guardan relación con exmandatarios y ha sido objetivo. Y yo no he recibido ninguna presión, por cierto. Ah, bueno, esa era... ¿Estás seguro? Estoy seguro. Ay, a poco.